Hola, mi nombre es Rubén Aragón, especialista en teclados, pianos y sintetizadores para Yamaha Colombia. Voy a mostrar hoy uno de los ritmos y de los sonidos que tiene este nuevo e increíble PSR S970, flamenco y guitarra flamenca. Ritmos que ya no son midi, sino son tocados por músicos reales, ampliados de instrumentos reales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!